Noticias del Táchira Las lluvias de ayer superaron el promedio mensual. Tenemos 428 litros por metro cuadrado. Eso implica que las lluvias han saturado nuestros suelos, han hecho que aumenten el caudal de las quebradas de los ríos y que aguas abajo viene con un sedimento muy extenso, viene con piedras rocas y todo lo que va atrayendo por la fuerza del agua y por las caídas pulmiométricas. También tenemos que recordar que hay un intenso núcleo de Colombia, una celda de una lluvia copiosa que está sobre todo el estado Táchira. Ha afectado a las zonas de frontera metropolitana, sur, alta montaña y la baja montaña. En la baja montaña, cerca de San Cristóbal, tenemos dos puentes totalmente colapsados. Tenemos el puente La García y San Rafael Troncal 5, totalmente, 7 perdón, totalmente incomunicados. Estamos incomunicados, ya hemos recibido varias llamadas del señor vicepresidente Aristóbulo Isturi, llamada y comunicación permanente con el ministro de Transporte Terrestre, el ministro del Ambiente, el ministro de Interior y Justicia y el comandante general del ejército. Tiene unos equipos, apoyarnos, equipos, hombres, para resolver la contingencia que está afectando en este momento al estado Táchira. Y tenemos hasta el momento 16 viviendas anegadas, una vivienda totalmente colapsada, vías anegadas en San Cristóbal. Tenemos 10. Tenemos también deslizamientos en la vía a la troncal número 7, municipio Jauregui, en Capacho Nuevo. Tenemos dos caídas de árboles, colapso de muros y, por supuesto, toda una situación complicada con deslizamiento, derrumbes y otros elementos que evitan la comunicación terrestre, pero sobre todo va causando estragos en el estado. Tenemos que informar que todas las personas tengan alerta, estén alerta, hay que bajar el exceso de velocidad con los carros. Hemos tenido varios choques por la gente que va a exceso de velocidad sin ningún tipo de control de su vehículo y que eso al final nos va a afectar en el hospital. De esta manera tenemos en este momento una inspección a todos los lugares. Ya ha levantado bastante información por el civil Táchira y se suma a esta actividad el general de división, Carlos Llanes Figueredo, jefe de la SODI, con el cuerpo de ingenieros que está acantonado del estado Táchira, nuestras policías y, por supuesto, la protección que debemos ocupar en este momento. Le pedimos, por favor, la mayor precaución. Si no tiene necesidad de salir de su casa, no lo haga. Si usted ve que hay una situación que incomode a su casa, a la urbanización, al barrio, informe inmediatamente a Protección Civil para hacer una visita, Protección Civil y la policía para atender cualquier llamado, cualquier alerta que usted nos quiera dar en este momento. Noticias del Táchira